¡Suscríbete! Y un nuevo Opel, el Carl. Luego del Adam, Opel saca al mercado otro auto con un gran nombre, el Carl. Es un homenaje al hijo del fundador de la empresa. La tarea era diseñar un auto compacto. Se comienza con bosquejos a mano libre, intentando hallar temas en los costados, adelante y atrás. Cuando sobre el papel se sabe qué se quiere llevar a las tres dimensiones, luego de un largo proceso se obtiene el producto final. Este es el Carl, que tiene naturalmente las características típicas de un Opel. Por menos de 10.000 euros, el comprador recibe un vehículo de 3,68 metros de largo para cinco personas. Pensado está sobre todo para la ciudad. Como los lugares de estacionamiento son pequeños y cada centímetro cuenta, los salidizos son cortos. Ese es siempre el principal desafío para el diseño. Trabajamos para que el auto ocupe la menor superficie de tráfico posible, pero el interior debe ser simultáneamente espacioso. No es fácil, pero satisface trabajar en un proyecto así. El modelo de Opel más exitoso es desde hace 33 años el Corsa. En 2012, Opel puso a su lado al Adam. El car es el tercero en la oferta de compactos de Opel y está pensado como auto de entrada. Importante fue que, aunque el auto no costara mucho, transmitiera igualmente una experiencia de buena ingeniería y precisión alemanas. El resultado es un cinco puertas de alta calidad que tiene todo lo que tienen sus hermanos mayores, por ejemplo, los instrumentos y la radio IntelliLink del Adam y el Corsa. En el infotainment, el Carl nada tiene que envidiar a sus hermanos. Como opción, se ofrecen sistemas de seguridad tales como asistente de mantenimiento de carril y de regulación de velocidad. Los tres vienen con un motor de gasolina de tres cilindros y 999 centímetros cúbicos. En cuanto a diseño, el Carl es diferente. La muy dinámica parte delantera y los faros llevan la mirada hacia los costados. Aquí encontramos la típica forma de hoz, subrayada por estas dinámicas líneas aquí arriba, que hacen ver al auto más compacto aún y le dan un carácter muy propio. A diferencia del Adam, que se ofrece solo con tres puertas, el Carl tiene siempre cinco. Volumen del maletero, hasta 940 litros. Hay que acortar un poco los asientos, se acercan un poco más algunos elementos, como por ejemplo la consola central y las guanteras, pero igual, todo funciona. Yo, por ejemplo, que mido un metro setenta y seis, puedo ajustar todo de acuerdo con mis necesidades y también ir sentado cómodamente atrás. La caja de cambios es manual de cinco marchas. Nuestro modelo viene con el equipamiento más completo y cuesta en Alemania 13.060 euros. Pero igualmente es un auto con cinco puertas y cinco asientos. Es decir, es más adecuado para familias que el Adam, por ejemplo, que está dirigido muy claramente a un público más joven y más femenino. Este auto refleja un canon de valores más conservador y cuesta menos que el Adam. Es decir, quien busca estilo maneja un Adam. Quien busca un auto más grande, más completo, puede decidirse por un Corsa con varias variantes de carrocería. Y esta es la oferta de entrada a la familia Opel, pero igual un auto muy completo. Con el Carl, el Adam y el Corsa, Opel tiene a partir de mediados de 2015 la mayor oferta de autos pequeños de su historia. A fines de 2001, Audi sacó al mercado el SUV compacto Q3. Ahora lo reestilizó y presentó también una nueva versión del modelo de mayor rendimiento, el RS Q3. Un sistema de escape con control de sonido hace que el cinco cilindros genere un majestuoso volumen. El nuevo Audi RS Q3 cuesta muchos guijarros, unos 56.000 euros. A cambio, se recibe mucho auto, 340 caballos y una aceleración de 0 a 100 en solo 4,8 segundos. Nuevos son el radiador que va hasta los faros y las entradas de aire verticales. La parte delantera irradia robustez. De serie vienen faros LED y logos RS donde se mire. El alerón trasero está más marcado que en el Q3 normal. El cambio más notable es el aumento de la potencia a 340 caballos y 450 newtons metro. 30 caballos y 30 newtons más que en la versión anterior, al mismo tiempo bajó la emisión a 198 gramos de CO2 por kilómetro. Consumo homologado, 8,4 litros, medio litro menos que en el anterior. Además, el motor de cinco cilindros cumple ahora con la norma Euro 6. Como opción para la suspensión deportiva de serie, se ofrecen amortiguadores adaptativos. La dirección es firme. El sistema de conducción dinámica Audi Drive Select viene también de serie. Velocidad máxima, 250 kilómetros por hora limitada electrónicamente. Las luces traseras llaman la atención con un nuevo diseño. Las intermitentes dinámicas marcan la dirección hacia la que se va a doblar. El interior no deja nada que desear. Como opción, los asientos deportivos pueden encargarse con un atractivo motivo de rombos. Mucho carbón y numerosos logos diferencian al RS Q3 de su hermano normal también en el interior. Al Audi RS se lo reconoce ya de lejos, sobre todo por su sonido. Típico de un cinco cilindros con mucha potencia. El consumo homologado es de 8,4 litros, pero en la realidad son unos 10. Precio de partida del RS Q3 en Alemania, 56.600 euros. ¿Nuestra conclusión? 340 caballos el RS Q3 divierte, no solo por su sonido, sino también por sus prestaciones. Pero tanta potencia cuesta dinero, no solo en la compra, sino también en el mantenimiento. BMW presentó el sucesor del Serie 1 Cabriolet, el Serie 2 Cabriolet. 7,2 centímetros más largo que su antecesor, pero con las proporciones típicas de BMW. Abrir y cerrar la capota lleva sendos 20 segundos y es posible durante la marcha hasta una velocidad de 50 kilómetros por hora. El modelo top es el M235i X-Drive, con tracción completa y motor de 240 kilovatios de potencia. Fiat reestilizó su furgoneta dobló. Los faros están ahora mejor protegidos de piedras y raspones. También la aerodinámica mejoró. Fiat la ofrece en dos largos. También con siete plazas y hasta 4,000 litros de volumen de maletero. Precio de 17,800 euros con motor de gasolina de 70 kilovatios, hasta casi 25,000 euros con motor diésel de 99 kilovatios, larga distancia entre ejes y equipamiento top. Nuestro probador, Chris, anda hoy silenciosamente por la nieve y en un Porsche. Generalmente un Porsche se asocia con alto consumo y un motor que ruge. En el caso de este modelo es diferente. El silencio se debe a que tiene también un motor eléctrico. Es el primer híbrido enchufable de Porsche. El primer Panamera con motor eléctrico complementario salió al mercado antes que el Cayenne y el superdeportivo 918 Spyder híbridos. Unas cuatro horas lleva la recarga. Las baterías le cuestan al Panamera 100 litros de volumen de maletero que quedan 335 litros. La potencia combinada del SE híbrido, su aceleración y su velocidad máxima de 270 kilómetros por hora, todo esperable de un Porsche. Un consumo de 3,1 litros cada 100 kilómetros, por el contrario, sorprende. En la práctica es algo más, pero no obstante, con él se puede andar en forma muy eficiente. Porsche le deja al conductor la libre elección. Con este Porsche también es posible andar en modo puramente eléctrico, apretando el botón E-Power. Autonomía eléctrica, unos 35 kilómetros. Son unos 35 kilómetros. Indicadores analógicos y digitales visualizan qué fuente de energía utiliza en cada momento el Panamera. Aquí se ve cuán eficientemente se avanza y si el motor de gasolina ha arrancado porque el conductor apretó demasiado el acelerador. El exterior del SE híbrido es discreto. Logos en color verde ácido indican que lleva dos motores. También las pastillas de los frenos vienen en ese exclusivo color. En la saga se ven cuatro grandes tubos de escape. El peso extra de las baterías se nota en el comportamiento del auto. No obstante, el Panamera se maneja bien y es muy deportivo. Un motor V6 de tres litros es el corazón de este Porsche. Bajo el capó, el color dominante no es verde ácido, sino anaranjado. Apretando el botón E-Charge, el motor de combustión carga la batería durante la marcha. Y así funciona. El motor eléctrico se halla entre el motor de combustión y la caja de cambios. Cuando no proporciona tracción, puede trabajar como una dínamo transformando la energía del motor en corriente. El conductor no nota nada. Que el Panamera exista como híbrido se debe seguramente más a la necesidad de cumplir con las normas de emisión que al deseo de los clientes. No obstante, se trata de un auto técnicamente optimizado que tiene sentido y no priva al Panamera de sus genes de auto deportivo. Potentes motos, neumáticos, humeantes y mucha acción. Los ingredientes de la feria Mundo de las Motos Bodense. Casi 300 expositores, más de 750 motos y 50 novedades atrajeron al sur de Alemania a 42.000 visitantes durante tres días. En 2014 se vendió un 10% más de motos. En total, 140.000. Y las perspectivas para 2015 son buenas. Somos optimistas también para este año. Una tendencia en la feria, el estilo retro. La BMW 9T es un buen ejemplo. Con un motor de 1.170 centímetros cúbicos, desarrolla una potencia de 81 kilovatios. Precio en Alemania, 14.700 euros. También esta es una clásica moto retro, la Triumph Traxton ACE 900. Datos básicos. Dos cilindros, 855 centímetros cúbicos, 51 kilovatios de potencia. Precio en Alemania, 10.500 euros. Es uno de los modelos nuevos más accesibles. Diseño italiano con estilo de ayer. Esta Ducati Scrambler viene en atractivos colores. Cilindrada, 800 centímetros cúbicos. Potencia, 55 kilovatios. Precio en Alemania, algo menos de 8.500 euros. Con un precio de 6.200 euros, la Yamaha SR400 es una verdadera ganga entre las retro. Con una potencia de 17 kilovatios, sin duda una buena elección para novatos. Además, transmite un poco el encanto de haber descubierto la moto del abuelo. Los jóvenes vuelven a andar en moto. Se venden muchas motos para principiantes. La moto ha ganado nuevamente atractivo entre la juventud. Y esta también viste su propia moda. Moderna, pero casual. Los protectores son colocados ahora dentro de los jeans. Las botas están fuera de moda. Los jóvenes prefieren hoy zapatillas deportivas con lengüetas de protección. También existe naturalmente el estilo completamente individual. La elegancia autodefinida. La sal en la sopa del mundillo del motociclismo. Sí, magnífico. Hoy la reventamos. Eso pensaron seguramente también los constructores de esta moto. Su precio, 400.000 euros. La BMW R1200GS tiene un cuadro de carbono único en el mundo. Se trata de un prototipo y el precio incluye los costos de desarrollo. Una de las motos más rápidas entre las exhibidas es esta Kawasaki Ninja H2R. Es la primera moto de serie con compresor y se ofrece solo en versión para carreras. Velocidad máxima, más de 300 kilómetros por hora. Precio, 50.000 euros. Motos hay para todos los gustos y bolsillos. Aunque también están las que no tienen precio. Steve Gisin lleva a sus hijos Noel y Jordan siempre consigo, no solo en el corazón, sino también retratados en la moto. El Mini es construido a partir de 1959 en Birmingham, con los nombres Austin Seven y Morris Mini Minor. Ya en 1965, solo seis años más tarde, esta unidad, la Unmillón, es entregada personalmente al comprador por su constructor, Alec Isigonis. El Mini debe su éxito a una genial idea técnica. A fines de los años 50 había muchos autos pequeños, con motor de dos tiempos, de cuatro, adelante, atrás, tracción delantera, trasera. Luego vino el Mini y revolucionó el mundo del automóvil. En los años 50 se buscaba aún el auto pequeño ideal. En Francia se ofrecía el 2CV con dos cilindros, refrigeración por aire y tracción y motor delanteros. El BMW 600 viene con un motor trasero bóxer de dos cilindros. La puerta para el conductor se halla adelante. Volkswagen apuesta ya desde 1945 por el robusto escarabajo con motor bóxer de cuatro cilindros atrás. Renault monta en el 4CV un cuatro cilindros en línea con refrigeración por agua. Luego viene el Mini con una nueva idea. Un cuatro cilindros delantero transversal, tracción delantera, poco espacio para la técnica y mucho para los pasajeros. En cuanto a tamaño, en el Mini todo es realmente mínimo. Confort, equipamiento y asientos mínimos. Ni siquiera la puerta tiene una manilla, sino una cuerda para abrirla. Por eso también el peso es mínimo, menos de 600 kilos. 34 caballos bastan para catapultarlo hacia adelante. Según Austin, el Mini acelera un 30% mejor y consume un 10% menos de gasolina que sus competidores. Aceleración de 0 a 100 en 30 segundos. Velocidad máxima 120 kilómetros por hora. Pero eso no hace todo el mito. Legendaria es la sensación de manejar un kart. Eso se debe a las ruedas pequeñas, el bajo centro de gravedad y la suspensión hidrolástica que hace que el auto casi no se incline en las curvas. Lo cual divierte mucho. El pequeño se abre camino también por estrechas callejuelas. Y con sus tres metros de largo, ofrece espacio para cuatro adultos. Para ser un auto tan pequeño, el interior ofrece asombrosamente mucho espacio. La divisa fue ahorrar el mayor espacio posible en el interior. El motor está montado en forma transversal directamente sobre la transmisión, incluido el radiador. Pero lo que más me gusta es el maletero. Mucho espacio para paletas no ofrece, pero se las puede colocar sobre el portón abierto y para poder ser reconocido desde atrás, la matrícula bascula. Una buena idea, lo que en los autos ingleses no es siempre un sobreentendido. El Mini está lleno de buenas ideas. Bisagras externas y chapa plegada agrandan el interior y bajan los costos. Pequeñas ruedas de 10 pulgadas quitan también poco espacio. Lo mismo que las ventanas corredizas y la no existencia de un tablero de instrumentos. Los beneficiados son los pasajeros. Tienen poco confort, pero mucho espacio y libertad de movimientos. El 4 cilindros de 848 centímetros cúbicos tiene una potencia de 25 kilovatios, suficiente para asegurar un andar ágil tanto en la ciudad como en la ruta. Del Mini original se vendieron casi 5,4 millones de unidades. Es el auto británico más vendido en la historia y tiene estatus de culto en todo el mundo, pero también algunos puntos débiles. Algo de que quejarse hay también. Por un lado, la calefacción y aireación. No funciona. Luego, los frenos. Hay que apretarlos a fondo sin llegar a frenar realmente fuerte. Y finalmente el precio. Entonces costaba 5.175 marcos alemanes, mil más que un escarabajo. Un Mini estándar, en buen estado, cuesta hoy entre 6.000 y 12.000 euros. El precio se multiplica por tres en las versiones deportivas Cooper. La idea del Mini surgió, se dice, durante una cena. El genial constructor Alec Isigonis bosquejó la idea sobre servilletas. Ese bosquejo fue el modelo para todos los autos pequeños modernos y hasta hoy estándar. Por eso es definitivamente un hito en la historia del automóvil. La primera versión del Mini fue construida de 1959 al 2000. 41 años. El abuelo de todos los vehículos pequeños modernos. Un auto eterno. En la próxima edición de Al Volante. El Audi TT Roadster, abierto hacia el verano. Y el Smart 4 II, la nueva generación de un ultracompacto. La segunda pareil... ¿Cuál es una joya de estaización? El Audi TT Roadster, abierto hacia el violencia. Y el booty amigo increase... Y el Audi HTT Roadster, abierto hacia el краa... Y el Audiógraf livre... Y el Audi hack megetитель... Y el Audi Digina favorita... Y el Audi Tech en estaука china te severas.